Música Hay parecer los años de lucha libre en Sabio Vega para lo único que ha servido es para fundirle el cerebro y es tanta la estupidez que ha hecho en cada una de las compañías que pisa que ahora tiene miedo, si ahora está asustado y quiere eliminar del camino a cada uno de los que sabemos la maldita verdad, si los que sabemos la maldita verdad y ahora vendrá un luchador misterioso para que acabe conmigo y supuestamente para que hagan lo mismo que le hicieron a Manny, Fernando y no Sabio, no, te recuerdo que el día en que me convertí en campeón mundial de tu compañía, de la IW, ah, derroté a tres grandes, si, tres grandes y uno de esos secuace, uno solamente, jamás y nunca Sabio jamás y nunca va a poder conmigo y luego que termine con él si te tengo que romper los dientes a ti, créeme que lo voy a hacer porque ninguno va a ponerme una mano encima mientras puro macho esté activo, mientras la nueva cara esté activo, Sabio las cosas ya no van a ser a tu manera o para la calle, no Sabio créeme que mientras yo esté en tu camino, tú y todos esos que te siguen a ti van a ser testigos del porqué yo soy la nueva cara